Gracias, Welin. Buenas noches. No habían hecho la solicitud para que le arreglaran las entradas porque nunca en la vida se le había hecho nada. Hoy tenemos el privilegio y gracias a nuestro señor presidente, gracias a nuestro ministro de Obras Públicas y a todos los comunitarios y los que viven en estos alrededores y el trabajo también que ha hecho la gobernación. La comunidad de Guauci que está hinchida, está contenta, alegre por esta noticia de buenas nuevas. Es la información que manejo hasta el momento. Ahora regreso con ustedes.